Cristina piensa que soy muy conciliador Se dice exactamente lo contrario Pero por qué no lees además de escuchar, ¿vale? Pero por qué no lees, yo te pido que me... no me interrumpas Ya te contesté Mercedes, dejá hablar a tus compañeros, ¿vale? Dejá hablar a tus compañeros Mercedes, llame, pregunte siempre lo mismo, Mercedes, perdés seriedad Cuando preparaste Mercedes vos vas a tener que declarar Cristina piensa que soy muy conciliador Se dice exactamente lo contrario Pero después con Cristina, eso se fue, se evaporó Pero por qué la agresividad, no entiendo la agresividad, Albert No, pero yo te digo, durante el kirchnerismo Pero Cristina, Cristina no es tu candidata a viso, yo estoy loco Vos Cristina no va a manejar la economía Estoy preguntando, está mal Pasame el listado de preguntas Alberto, ¿por qué es para? ¿Tenés ganas de pelear, Alberto, de verdad? Yo no entiendo No, te estoy marcando tu lógica de preguntas Pero vos evaluás al periodista según las preguntas que hacemos nosotros Vos nos evaluás No, yo estoy tratando de poner unas cosas importantes Pero si no preguntaste vos y respondete vos, Alberto, no hay problema No hay problema Si me estás preguntando vos y te estoy respondiendo Bueno, ante cada pregunta te enojas, no me gusta la pregunta No tenés por ofendido, no tenés por ofendido Cristina piensa que soy muy conciliador Se dice exactamente lo contrario ¿Qué esperanza tiene con respecto a Schiaretti? ¿Qué ilusión tiene? Así no, así no se ejerce para la profesión, de verdad Esto no es periodismo, vos te das cuenta ¿No es periodismo? ¿Qué es? Yo le quiero preguntar y usted no me quiere contestar Estoy caminando, ¿te das cuenta? Este no es el lugar Vamos a dar una conferencia de prensa, espera el momento Como todo tu compañero Porque no le estoy faltando el respeto ¿Te parece que no? Yo simplemente le quiero preguntar Cristina piensa que soy muy conciliador Se dice exactamente lo contrario Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor